Juntamente hicimos una campaña a nivel nacional, juntamente con los dirigentes más reconocidos del PTS, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, porque nos empezaron a llegar un montón de inquietudes de pibes y pibas que no aparecían en el padrón, que cómo podían hacer, qué iban a hacer. Entonces empezamos a preguntar y a ver que había casi un millón de personas entre 16 y 18 años que no estaban en el padrón. Que la fecha era el 24 de mayo y faltaban pocos días para que se cumpliera la fecha límite para justamente decir que sos una persona que querés votar. Y bueno, hicimos esta presentación justamente para defender el voto joven, porque justamente la juventud es la que vemos que está más desconforme con las políticas implementadas por Macri y los gobernadores contra el ajuste. Son los que más lo sufren también porque la juventud precarizada y las mujeres y todas las compañeras y compañeros que estuvieron en la marea verde del 2018 se dan cuenta de que así como hay gente que los acompañamos, adultos que los acompañamos, hay otros como estos dinosaurios, senadores que no aprobaron el mínimo derecho de toda mujer que es no morir en abortos clandestinos. Entonces, ante esto dijimos, esto no es un simple error. Acá se está por cometer un fraude electoral, evidentemente el gobierno no tiene ni lo mínimo que se necesita como para implementar que los jóvenes estén en los padrones y que puedan ejercer su derecho a votar. ¿Qué es lo que le pidieron concretamente al secretario electoral en este caso? A nivel nacional y acá también en La Pampa pedimos que se incluyan todos los jóvenes entre 16 y 18 años, que en el caso de la actualización, que sea una actualización automática, que haya formas en las cuales de manera online todo el proceso, porque ahora es solamente una parte, todo el proceso se puede hacer desde internet, desde un teléfono, desde justamente soportes digitales que la juventud tiene más cerca. Entonces, que no tengan que ir, porque no todo el mundo va al juzgado electoral, muchas compañeras de trabajo que tienen sus hijos que van a votar, me han preguntado, Claudia, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Bueno, fuimos con esta inquietud y esta presentación, estamos esperando que se resuelva rápidamente, porque el 29 es la fecha límite, estamos exigiendo justamente que no haya esa fecha límite y que todos integren este padrón electoral, que son casi un millón de personas, de jóvenes. Bueno, la recomendación es que, bueno, puedan hacer las averiguaciones previamente, pero no que tengan que hacer un reclamo individual cada uno para que aparezca en ese padrón. Obviamente, porque esto es lo más engorroso y es sospechoso también con todo lo que se viene con estas elecciones, que se vota presidente, que hay cosas que los jóvenes también quieren participar, que quieren expresar sus deseos de decir qué es lo que quieren con esta Argentina en el futuro.